Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta África, donde 17 enfermos de ébola que se fugaron de un centro de cuarentena en Monrovia, atacado durante este fin de semana, fueron hallados, según indicó el ministro de Información Liberiano. Los 17 pacientes habían sido ingresados en un centro de aislamiento en el barrio de West Point, en los suburbios de Monrovia, para ser transferidos luego a un hospital. El centro fue atacado y saqueado la noche del sábado a domingo por hombres armados con cuchillos y garrotes que aseguraban no creer en la presencia del ébola.